Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy yo la indicada pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar Y que se siente abrazarlo O como decirle que allá en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi madre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos raseposas Préstame a mis padres Por favor Diosito No lo regreso tarde Préstame a mi madre Dame unos minutos para recordar Y que se siente que se siente abrazarla O como decirle que allá en nuestra casa Todos lo extrañamos Todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas De sentir de nuevo todas sus historias De sentir de nuevo sus manos raseposas Préstame a mis padres Por favor Diosito No lo regreso tarde Cris de usted